Ella lleva un tiempo sólido, pero en las redes no sube no Ah, ah, no me va a guiñar, ah, ah, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar, ah, ay Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party 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 Y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Te azoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con Nam, bebiendo champán Mañana te compro un day con Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille Porque puedes Yo estoy puesta, tú estás puesta Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after- Party, 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 party x4 Ruf, ruf Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las tetas son plastic Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo del tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos el santulco La disco que apaga en la luz Esa nalga supa que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entra la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!